Primero vamos a dibujar la bruja sobre una caja de pizza ¡Suscríbete al canal! Y así es como te debe de quedar Luego procedemos a recortar con un cúter Luego la pintamos con pinturas acrílicas Yo usé estos colores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por último si quieres darle brillo le colocamos una capa de pegamento blanco encima de la pintura Y así es como te debe de quedar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!